Es verdad, soy culpable del crimen del que se me acusa, pero hay una razón por la cual hice lo que hice. No lo justifica, pero lo explica. Angélica fue mi hermana y también mi peor enemiga. Diría que fue casi un accidente del destino que yo la matara a ella y no ella a mí. Angélica fue la persona más cínica y siniestra que conocí en mi vida. Angélica siempre se encargó de escupir su odio hacia todos los demás. A ella nunca le importó otra cosa que no fuera ella misma. ¿Qué hace? Oiga, ¿dónde va? Oiga. ¿A dónde está? ¡Socorro! Toma. Con esto te compras una vida nueva. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor!